Hola chicas, bienvenidas al canal. En el video de hoy les voy a compartir cómo organizo mi maquillaje. Es más, lo vamos a organizar juntas porque estaba muy desorganizado. Y así también les voy a poder compartir qué es todo lo que yo he ido acumulando con el paso del tiempo. Espero que les guste mucho, chicas, y ahora sí las dejo con el video. Sí, por cierto, se me estaba pasando hacerle el intro a este video, por eso lo tuve que grabar ahorita, después de haber ya grabado el video de la organización de mi maquillaje. Pero bueno, ya ahora sí les dejo con todo lo demás, para que lo vean. Voy a comenzar a organizar como que por tipo de producto porque así se me hace más fácil. Me gustan muchísimo estos labiales híbridos de que Helha vive, pero estoy empezando a notar que hay unos que se están secando. Estos tres son los que observo más cambio. Creo que todavía los puedo utilizar, pero los voy a separar para ver si me los quedo al final o no. Es el tono pasión, caliente y orgasmo, que de hecho son de mis favoritos, pero se están empezando a notar un poco distinto. No voy a probarme todos, pero al menos sí algunos, porque ya hay varios que observo que están cambiando de textura y no quisiera quedarme como productos que ya no ya no están funcionando bien, ¿verdad? De todos estos labiales, y ya no los conté ahorita la verdad, oiga, mi mano se está haciendo súper, súper manchada de labiales. Estos cuatro son colores que no me gustan, o que la fórmula ya se secó y tengo que recordar comprarlos de nuevo, así que estos los voy a separar. La verdad es que no sé qué hacer con estos labiales porque no los uso tanto. Voy a tratar de seleccionar menos colores. Este color se ve muy lindo, no sé si algún día lo llego a usar en los labios, pero para los ojos se me hace súper bonito. De hecho me lo acabo de probar en los labios, se ve muy bonito, pero se le rompe la punta. Tengo que comprar uno de esos sacapuntas muy grandes porque varios de estos ya se me han roto. Como este ya lo voy a sacar, este era un color rosa muy bonito, pero ya se cayó toda la punta. Así queda el primer cajón, todavía tiene espacio, voy a ver si meto otra cosa aquí. Este polvito me gusta mucho, es un polvo traslúcido, pero se le perdió la tapita con la que se tapaba esta parte, entonces siempre deja polvo regado por todas partes. Voy a ver dónde lo puedo guardar sin que me deje todo un desastre. Acaba de suceder una tragedia, se me rompió el iluminador de Prolux haciendo esta mudanza, todo este movimiento de mi maquillaje, pero al menos no fue el de Beca, ¿verdad? Voy a dejar este cajón solamente para iluminadores y cosas de como tipo correctores o para hacer contorno. Me hace falta también, yo creo que también voy a poner los bronceadores, si es que logro acomodarlo de una manera que se me haga coherente. Pero la verdad es que nada más tengo una paleta de iluminadores, me parece que no sé dónde está, pero ahorita tiene que aparecer. Justo a tiempo acabo de encontrar mi paleta de bronceadores y la voy a poner aquí para pasar al siguiente cajón. Este cajón es como de paletas y delineadores y rimelos, pero yo creo que se lo voy a pasar aquí a el inmueble que tengo aquí al lado, porque los cajones no son tan amplios y tengo cosas que necesitan más espacio, como productos para el cabello o para el cuidado a la piel. Entonces voy a pasar esto que tengo aquí al mueble de acá. En este cajón que estaba casi vacío tenía cosas de las uñas, como limas y esto que estaba acá arriba. Y en este último cajón tengo solamente productos que no he abierto, que los tengo nuevos prácticamente, que estoy por probar. Esos también los voy a pasar para acá, yo creo. Estaba sacando los productos para el cuidado de la piel que tengo aquí, en el último cajón, que ya los estaba acomodando en el cajón donde estoy poniendo las cosas para cuidar la piel del rostro, pero la verdad es que creo que no quise voy a dejar un solo cajón para los productos que no he abierto. Y en este cajón estoy viendo hasta el final un montón de labiales y un montón de estos frasquitos de labiales que yo creo que es momento de que los pase para acá arriba para empezar a usarlos y no nunca los voy a utilizar. Y solamente voy a hacer una selección rápida y ver que todos los que tengo sigan estando en buenas condiciones, porque si no para que los guardo. Que a decir verdad estoy pensando no quedarme con los labiales metálicos porque no, no los utilizo, no me veo utilizándolos. Así que voy a pasar por acá los que crea que sí voy a utilizar. Oigan, encontré uno de estos labiales en gel del corporativo Maravilla que de hecho se llama Ruby Goo, como el labial de MAC. No había visto el nombre y de hecho me estoy dando cuenta que hay varios tonos que es el mismo color, pero vienen en diferentes formatos. ¿Ya vieron a Matilde de ese lado? Quiere estar en todos los videos. Sí, como les decía, hay varias tonalidades que vienen en las diferentes presentaciones que a pesar de que, o sea, las encontramos en formato de gel, pero también las vamos a encontrar en los crayones o en los labiales líquidos. Vean nada más qué color tan hermoso acabo de encontrar y ya está seco. Está divino, lo tengo que comprar para usarlo ahora sí. Este es el tono 000 de Kisser. Está divino. Miren chicas, así es como se ve todo más ordenadito y bonito. Me gusta así como quedó porque voy a poder ver los colores. Ya necesito utilizarlos, no los he usado y se están secando varios de ellos y son, la verdad, tienen un acabado muy bonito en los labios, hace que los labios se vean muy parejitos. Y al final sí encontré los bálsamos que pensé que ya no tenía. De hecho, tengo los tres, me gustaron mucho. Uno es como naranjita, otro es rojo y me voy a quedar con el tono rosito para utilizarlo como del diario aquí. Bueno, vamos a seguir con la parte de abajo. El último cajón ya quedó solo para productos para el cabello principalmente y tengo ahí este para sacar las uñas. Son todos los productos para el cabello que tengo aquí que no utilizo en el baño. Este la verdad es que ni siquiera lo he utilizado. Bueno, sí lo utilicé como dos veces, pero no me gusta como me da el cabello. Lo compré en Sally Beauty's Fly. Pero en general lo de ahí sí lo utilizo, pero no en el baño. Y ya nada más, por último, voy a poner ahí mis cepillos. Este otro cajón quedó solamente para productos como del rostro, que también la mayoría los tengo en el baño. Estos son los que voy como que rotando. Por lo general a veces cambio de humectante o de limpiadora. Estas son como unas hojitas de tela, se podría decir de algodón, que se supone que humedeces o pones a remojar con algún té o algo que quieras aplicarte como mascarilla. Pero no me gustan mucho. Ahí las tengo. Me falta organizar el cajón de arriba. Me falta organizar este cajón que son principalmente sombras individuales, delineadores y unas máscaras que no he utilizado. Voy a poner aquí yo creo que mis paletas de sombras. Si caben así paraditas, pero necesito sostenerlas. Estas son todas mis paletas grandes y aquí tengo otras dos más que voy a poner por aquí. Se las muestro rapidito. Todas estas son de Kegel Javive. Ya lo vieron en mi video de The Clutter de paletas de sombras. Son de las Mixing Palette que estoy buscando algún tipo de contenedor metálico donde las pueda acomodar bien para sacarlas de esa basecita en la que están ahorita. Y por aquí tengo la paleta. Mis paletas, y les digo, ya lo vieron hace poquito. Siguen siendo las mismas desde ese video. Y ya de ahí tengo sombras más pequeñas e individuales que voy a poner en este lado. Chicas, en este cajón de aquí, que es el último de esta cajonera, es donde tenía todas mis paletas. Ahorita les voy a sacar estas sombras individuales que tengo aquí para poner los productos que son nuevos o que no he abierto. Y estas las voy a pasar más arriba. Chicas, así es como quedó el cajón de las cosas que no estoy utilizando. Ahorita aquí hay unos productos para el cuidado de la piel. Aquí hay principalmente máscaras. No me había dado cuenta que tengo tantas máscaras. Estas son para el cabello. Estas son unos labiales que sí he utilizado, pero tengo que averiguar qué voy a hacer con ellos primero. Si es que voy a hacer un video de swatches de estos labiales de Quejel Javive, me parece que se llaman Kiss. Sí, entonces tengo que ver qué voy a hacer con eso. Por aquí tengo pestañas costizas. No son muchas, nada más son tres. En este cajón estoy poniendo sombras más pequeñas, paletas de sombras más pequeñas o sombras individuales. Aquí tengo, estos son mis cuartetos de Bisú. Son todos los que tengo por el momento. Aquí tengo unas sombras de Mary Kay at Play. Estos son unos brillitos de Bisú que la verdad quiero comprar más. Estas son unas sombras individuales. También por aquí puse algunas más sombras de Quejel Javive y unos delineadores. Aquí tengo varias máscaras que siento que no me funcionan tan bien y que ya tengo que sacar. Ah, miren, aquí estaba esto. No me acordaba. Este es un serum para que crezcan las cejas, las pestañas, perdón, pero a mí no me funcionó. Es de Scandinavian Beauty. Esto lo voy a poner por acá. Estos yo creo que ya también los voy a sacar. No me gusta cómo quedan. Al menos no me sirven a mí. Al menos no me sirven a mí. Yo sé que eso es un swatch muy feo, pero son para las cejas. Son de Quejel Javive. Este es negro y no... Para las pestañas a mí no me funciona y para las cejas pues tampoco porque es negro. Voy a pensar si lo saco o no. Bueno, pues no me he decidido a tirar nada de aquí, pero les quiero mostrar mis delineadores favoritos, los que he estado utilizando últimamente. Este es de la marca Diamond Beauty. Dice que tiene té verde, lo cual no entiendo para qué sirve, pero la brochita es muy buena, muy delgadita. Luego tengo estos delineadores de Quejel Javive, también líquidos, y son en colores padres. Uno es café y otro es como café claro, café rojizo. Los tres me gustan mucho. Aquí tengo delineadores en gel. Son de la marca Diamond Beauty. Y por aquí tengo estas sombras, que son sombras en gel también. Son hermosas, bellísimas, metalizadas de Quejel Javive. Entonces, este cajón así se queda. Voy a organizar ahora estos, que esto yo creo lo voy a convertir en cajón de labiales. Y el cajón que sigue lo voy a poner como cajón de las cosas que utilizo como más del diario. Chicas, así quedó este cajón con los labiales y productos de labios. Estos son principalmente delineadores, algunos labiales líquidos aquí. Estos son bálsamos labiales. Y me queda un espacio aquí. Yo creo que voy a poner aquí mis perfumes, porque no me gusta que se vean las cosas como que fuera. Entonces, voy a dejarlo así por el momento. Y luego tenemos este cajón de aquí. Tenemos este cajón de aquí con las cosas que utilizo como más del diario. Como por ejemplo, aquí están mis bases. Estas son las de Mary Kay que tengo de cobertura media. Aquí tengo la de Ad Play y algunas de Time Wise. Luego, estas ya son otras bases como la de Elle, Make Up For Ever. Aquí tengo la Cover Girl. Cover, ¿cómo se llama esta? Max Factor. Esta es una marca que se llama Michelle Unabel. Es una BB Cream. Las veces que la he probado no me ha funcionado tan bien, pero necesito probarla más. Esta es la de Wet n Wild, que tampoco me he decidido a sacarla, porque la utilizo para los videos, pero no me funciona muy bien así durante varias horas. Y esta es la CC Cream de la Belle. Decidí pasar los delineadores para acá, porque estos sí los uso del diario. Aquí tengo algunas pinzas para las cejas, unas gotitas de Inglot. Ya encontré dónde estaban estos dos. Este es el de Mary Kay y este es el de Essence, que últimamente me está gustando muchísimo. La verdad es que no sé si quedarme con este de que Gilga vive. Este polvo compacto me marca todas las líneas de expresión que tengo, todos los poros que no se me ven, pero se me marcan si me lo pongo. Y esta paletita de Pink Up tampoco sé si quedármela. Este color es un poquito parchoso y como que es el principal de la paleta, entonces la verdad es que no sé si quedármela. Ya por ahí tengo estas máscaras, que son las que estoy utilizando como que del momento, pero la verdad es que la única que estoy utilizando es la de Essence. Es mi favorita. Estos son mis primers para ojos. Estos son mis rubores. Tengo también una paleta de rubores de Mary Kay que ya la pasé al cajón de allá donde están las paletas. Y hay otros rubores acá atrás. Por aquí tengo este fijador de maquillaje de Mary Kay y unos papelillos absorbentes de Essence y de Mary Kay. Entonces aquí arriba usualmente tengo así mis brochas. Procuro tener siempre este cuarto cerrado para que no les caiga demasiado polvo, pero sí las lavo muy seguido. Y ya por aquí arriba es como que lo que ustedes siempre ven. Estos son más labiales que ya no quise meter allá abajo. Creo que aquí están bien. Y mis esmaltes. Estas son las cosas que voy a sacar ahorita de lo que estuve revisando de los labiales. Que ya estaban como secos, que ya no funcionaban. Y ya con eso nos quedamos ahorita, chicas. Así es como yo organizo mi maquillaje, chicas. Ahorita la verdad sí me hace falta acomodarlo. O sea, no es nada súper así especial. Solamente lo meto todo en cajones. Porque no me gusta que nada se vea. Y soy muy práctica con las cosas para organizar. O sea, usualmente utilizo cajitas que me sobran o cosas así. Y mientras todo se vea organizado, pues así me gusta. Creo que me pueden ver desde ahí, chicas. A través del espejo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Realmente me cansé organizando mi maquillaje. Pero ya necesitaba organizarlo porque espero ir de compras de maquillaje este fin de semana. Así que quería organizar y ver qué me hace falta. Les mando muchísimos besos, chicas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chicas, ¿a poco no les pasa a ustedes que sientan que tienen más maquillaje pero no saben dónde está? Bueno, yo acabo de encontrar tres de estos brillos labiales de Mary Kay. Ahorita ven, esta organización que era, ya vieron, tan necesaria. Y ven que acabo de hacer un video de revisión de estos brillitos. Y yo sabía que tenía más, solamente que no sabía dónde estaban. Y ya aparecieron. Entonces, esos brillitos no se incluyeron en ese video, tristemente.